Estamos ya en el íntimo grupo de este campeonato de Europa, programa corto, masculino, pero un importante Javier Fernández a la cabeza. Siguiente capítulo favorito, Sánchez, Guayán y Judo. Ha estado jugando muy bien, en el calentamiento ha estado magnífico, vamos a ver porque con los 88 quintos de Javier Fernández, oye, hay que ir mirando ya las puntaciones y todo el radio, está bonita la cosa. A ver, Brian Judo, mismo programa corto del año pasado, vamos a ver, Genesis, Testis y la de Aerodynamic, Brian Judo. ¡Dale, Brian! ¡Alo, un esthésivito! ¡Alo! ¡Mira! ¡Flagrowth pulando, trippy pulando, muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Guayong, Riegel, fantástico! ¡Muy bien! ¡Maldita de competencia! No, 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 no. No, 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 no.